Hace mucho, mucho tiempo no existía nada, ni las cosas ni las personas. Todo era oscuro y vacío, y en medio sólo estaba Dios. Día 1 Entonces, Dios dijo que exista la luz, y la luz existió. Dios separó la luz de la oscuridad. A la luz llamó día y a la oscuridad noche. Día 2 Luego, Dios creó el hermoso cielo azul, y lo llenó de blancas nubes. Día 3 Después, Dios separó las aguas de los secos, y las acumuló debajo del cielo. A los secos se le llamó tierra, y a la acumulación de aguas la llamó mar. Así se crearon los océanos profundos y los grandes continentes. Y Dios puso en la tierra pasto, arbustos y flores en los valles. También árboles de todo tipo con sus frutos. Día 4 Luego, Dios creó las estrellas y los planetas en el cielo. A una estrella muy brillante se le llamó sol, y también nos regaló un satélite natural al que llamó luna. El sol ilumina nuestros días y hace crecer la vida. Por otra parte, la luna nos acompaña en las noches, y además nos ayuda con el movimiento del mar. Día 5 Dios creó hermosos animales, como las aves que vuelan por el cielo, los peces y los cetáceos que nadan y saltan en el mar. Día 6 En la tierra puso todo tipo de animales, grandes elefantes, osos juguetones, chimpancés, conejos y muchos más. Pero faltaba lo más importante. Dios creó al ser humano a su imagen. Creó al hombre y le llamó Adán. Creó a la mujer y le llamó Eva. A los seres humanos le encargó el cuidado de todo lo que él había creado. Les dijo, cuida en la tierra y el medio ambiente, pues es nuestra casa común. Día 7 Luego, al séptimo día, Dios vio todo lo que había creado y dijo, es muy bueno. Dios bendijo este día e hizo que fuera muy especial, porque en ese día él descansó después de toda su obra creadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!